¡UFIACIÓN! ¡SOMBRA! ¡No puede ser! ¡Es imposible que SOMBRA hayan revivido! ¡Es un idiota y sanaje! ¡Yo me encantaría de acabar contigo! ¡Ahora son más fuertes! ¡Una verdadera batalla entre dioses! ¡El universo no está diseñado para soportar tan cantidad de energía si la batalla no termina! ¡No son muy fuertes! ¡No quiero vivir en un futuro que parece un maldito infierno! La única esperanza que nos lleva es que el pasado sea cambiado Esta vez salvaremos a Sonic y él se encargará de derrotarlo No he venido, ¿para qué me disculpes por lo que hice? Lo siento amigo, pero yo me haré cargo ¡Estreña del caos! ¡Estreña del caos! ¡Ahora conoce el brazo en pelear con Digo! ¿Qué vas a hacer? ¿Aún piensas continuar con esto? ¡Siento que nos sale todo mi poder! Ya basta de juegos estúpidos y sanaje Así, acaba con todos ellos de inmediato ¿Estás listo? ¡Claro que sí!